Todos cursillistas, nos encontramos en este proceso de capacitación en herramientas tecnológicas y hoy estaremos aprendiendo cuáles son las pautas a seguir para completar lo que es el foro 4 de la unidad 4 en cuestión. Entonces, recuerden que siempre en cada unidad el primer paso a realizar es poder acceder al foro y mediante este poder entonces dar respuesta a las situaciones que aquí se nos plantean. Este foro de inicio, que de por sí es el único que tenemos en esta unidad número 4, tiene características especiales. ¿Cuáles son? Bueno, en este foro vamos a tener una actividad un tanto anómala, diferente a la que hemos estado realizando en otros foros anteriores. ¿Y cuáles? Bueno, en este foro se va a fundamentar de manera básica en los que son los materiales de consulta que tenemos acá colgados en la plataforma, los cuales incluso pudiesen estar hasta vinculados a ciertos niveles. Entonces, aquí como pueden observar tenemos materiales de consulta que son variados, desde contenido textual hasta videos, los cuales se pueden identificar, recuerden, por la iconografía de la plataforma. Los íconos rojos representan documentos en PDF y los íconos azules representan enlaces de redirección hacia una página o en este caso exclusivo hacia un video de YouTube. Estos tres últimos de azul indican una redirección a un vínculo web, los cuales en sí son videos. Y los rojos que vemos en la parte superior, entonces representan en la mayoría de los casos algunos artículos en relación al uso de algunas estrategias de enseñanza-aprendizaje. En fin, cuando accedemos al foro, recuerden que accedemos haciendo clic sobre el mismo, cuando accedemos al foro nos percatamos con la realidad de que en el mismo vamos a realizar las siguientes actividades. Fundamentalmente, aquí lo que se busca es que ustedes logren compartir por medio del grupo de WhatsApp las siguientes informaciones. Luego de que ustedes puedan leer y puedan observar los videos mostrados en la parte de materiales de consulta, entonces ustedes van a realizar esta actividad. Entonces aquí lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Ustedes van a leer los materiales y van a escribir por medio de WhatsApp, van a compartir con sus comunidades, haciendo una especie de debate de cuáles serían esas mejores actividades. Entonces, después de eso, ustedes van a tomar una captura de pantalla de los que han ido compartiendo, de los que han ido trabajando y diciendo junto a sus demás participantes de la comunidad de aprendizaje. Entonces, en esta actividad, recuerden, vamos a utilizar los datos, los materiales de consulta que tenemos al inicio de la unidad para completarla. Y la discusión no se hará por el foro, sino que acá lo que se va a hacer es que se va a subir la imagen correspondiente al debate que ustedes han establecido o a la comunicación con sus demás compañeros. Recuerden que vamos al botón azul para completar la tarea donde dice añadir discusión. Colocamos aquí en la temática, que en este caso puede ser discusión de la comunidad de aprendizaje, y aquí lo que van a colocar es el enlace. Recuerden que el enlace lo van a obtener luego de subida la imagen a la parte ya referida que tenemos como nube. Puede ser OneDrive o puede ser Drive. Subimos la imagen y entonces compartimos el enlace por esta vía. Recuerden que para completar esa actividad, lo fundamental es que podamos acceder a la unidad número 4 y que podamos observar el contenido de consulta. Recuerden, tanto video como contenido textual. Entonces, mediante esto vamos a responder a este foro colgando ya una imagen de todo lo que pudimos estar discutiendo. Ha sido todo y espero que hayan comprendido las pautas de este foro número 4, de esta unidad 4, el cual es un tanto anómalo porque tiene ciertas diferencias en relación a los anteriores.